Bueno, y la Vicepresidencia de la República y funcionarios del Gabinete de Seguridad inauguraron la tercera fase del Complejo Penitenciario de Seguridad de Izalco, obra cuyo monto asciende a más de 8 millones de dólares. Para detalles en la siguiente nota. Dejar abiertas las instalaciones de este complejo que hoy por hoy es el más moderno, el más completo y el más integrado de todo el mundo. Por El Salvador y por la seguridad. Como parte de la reforma al sistema penitenciario del país, el gobierno inauguró la tercera fase del Complejo Penitenciario de Izalco, el cual tendrá la capacidad de albergar a 2.016 reclusos. Una inversión de carácter estratégico en el Complejo Penitenciario conocido como Izalco, el más completo, el más grande y un modelo de instalaciones no sólo para el sistema penitenciario salvadoreño, sino también para el sistema penitenciario de la región. Que representa el inicio del nuevo modelo de gestión penitenciaria del Salvador, que representa el inicio del proceso de transformación y de reforma para que el sistema penitenciario salvadoreño recobre su institucionalidad y sobre todo se convierta en lo que todos queremos, un sistema moderno, seguro y rehabilitante. La obra está dividida en tres módulos, cada uno con celdas para 12 internos y comprende infraestructura complementaria que incluye techos, electricidad, cisternas y muros perimetrales. La infraestructura también se presta para la clasificación de reos y la rehabilitación de los mismos. Acá, en este centro penitenciario Izalco, fase 3, que está ocupado ya en su primer módulo, comparten miembros de diferentes grupos criminales. Vamos a desarrollar los procesos de atención psicosocial y de seguridad para que gradualmente la población penitenciaria esté clasificada de acuerdo a su perfil criminal, al delito que han cometido y a su condición penitenciaria. Para nadie en el país cabe duda de que los esfuerzos de control y represión del delito están dando resultados, pero el control penitenciario, el esfuerzo de reducir el hacinamiento es un eje fundamental que debe favorecer condiciones de trabajo, condiciones de combatir el ocio carcelario y de garantizar no retroceder en esa entrega que se hizo en el pasado a los grupos criminales de nuestro sistema penitenciario. El complejo penitenciario forma parte de siete proyectos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica del Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario de El Salvador, suscrito en abril de 2013.